Mi nombre es Vanina Patricia Villaruel, quiero contarles que soy docente, me recibí acá en Salto, me recibí como profesora de educación primaria. Actualmente trabajo en la escuela número uno del barrio de Retiro. Cuando me propusieron este grupo de jóvenes a formar parte de este proyecto, ni lo dudé porque soy una convencida que para lograr una transformación hay que involucrarse. Es por eso que ahora, en las PASO, el 12 de septiembre los esperamos para que voten lista 8 partido federal. Dejanos ser tu voz.